Ya son varias las opciones políticas que buscan relevar a Leonardo Puentes en la administración de la capital casanareña, y con el pasar de los días van apareciendo nuevas figuras políticas con la intención de regir los destinos de Yopal. El abogado Diego Aranguren Rivero es uno de los primeros candidatos oficiales y quien representará en las próximas elecciones al partido de la U con miras a la alcaldía de Yopal tras llegar a la Asamblea Departamental en su primer triunfo en las urnas y luego de un periodo y medio en ejercicio como personero de la capital. Fuentes cercanas al partido aseguran que se está contemplando fuertemente la candidatura de Aranguren, quien goza de mucha aceptación en Yopal, en especial en el área rural, donde pudo gestionar importantes proyectos desde la Asamblea.